Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. El cigarrillo electrónico surgió hace casi dos décadas como una aparente alternativa menos prejudicial para la población consumidora de tabaco. Sin embargo, la doctora Diana Ospino señala que al ser un dispositivo relativamente nuevo, no existen estudios que puedan confirmar esta teoría. Aunque los vapeadores se crearon con la finalidad, de disminuir el tabaquismo, la realidad es totalmente diferente, ya que en muchos casos, los usuarios de estos dispositivos electrónicos nunca han tenido contacto con un cigarrillo tradicional. El mayor porcentaje de pacientes que entran a este mundo del vapeo nunca han tenido contacto con cigarrillos tradicionales. De hecho, los adolescentes y niños en contacto con cigarrillos electrónicos tienen tres veces más riesgo de fumar a largo plazo cigarrillos tradicionales. Aunque el cigarrillo electrónico se presenta como una alternativa menos perjudicial, en los últimos años se ha podido demostrar que el uso de estos dispositivos ha traído graves consecuencias en la salud. Hace algunos años, en Estados Unidos, hubo un número de casos significativos, más de 2.000 casos, de una enfermedad o lesión pulmonar aguda asociada al vapeo. Tiene siglas en inglés que se conocen como EVALI. Ocasiona lesión pulmonar importantísima hasta el punto de que algunos pacientes han necesitado trasplante de pulmón. Son muchas sustancias que pueden ser liberadas al ambiente con el acto de vapear. Los vapeadores funcionan calentando un líquido o esencia para convertirlo en aerosol o vapor, que será inhalado por los usuarios. Pero es en este proceso que se generan diferentes sustancias químicas que pueden ser altamente perjudiciales. El vapeador o el dispositivo de vapeo contiene muchas sustancias potencialmente lesivas. Contiene glicerina vegetal, contiene propilenglicol, contiene nicotina y contiene aromatizantes también vegetales. Los profesionales de la salud señalan la importancia de hablar con nuestros niños y jóvenes sobre estas prácticas, con el objetivo de evitar su normalización, que podría incidir negativamente en el desarrollo normal del cerebro y desencadenar diferentes afectaciones como daño pulmonar. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida.